¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa Tommy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Venga Felipe! Felipe ánimo, tú puedes ¡Vamos Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Xavi! ¡Vamos! ¡Vamos Xavi! ¡Vamos! ¡Me cago en atrás! ¡Hostia! ¡Venga Abel! ¡Dalo todo! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! 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 ¡A la Abel! ¡Qué crack tío! ¡El core del mor! ¡Tiene una vista ¿no? ¡Tiene una vista ¿no? ¡Vamos! La vista no vale ¿verdad? ¡Hostia tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! Buena, buena, buena 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 Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena